Si tienes algo guardado en algo en tu casa, solo aquí va, venda a la caña solo. Y Dios tiene que decirte en esta noche que hoy es el día que tienes que renunciar a eso. Renucir a eso. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu casa. Gloria a Dios. Y sabes que detrás de ti vienen los tuyos, ¿sabes? Dios te va a posicionar en las alturas. Estabas cansado de la vida que estabas viviendo. Vivías de apariencia. Tienes dinero. Tienes muchas cosas, pero a ti te hacía falta Jesús. Padre bendíselo. En el nombre de Jesús, de la santa. Gloria a Dios. Este es bacán, un abrazo a este muchacho ahí. Como si fuera tu hermano. Gracias. Gracias.